La Luna Y no tengo pretensiones Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la estimulación perdí mi guerra santa Brindando con demonios que hablan a mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanta falta Me hace tanto mal pensarte y no tenerte Es mi angustia existencial Me busca y me tortura Me arranca el corazón Vivamos el momento Vivimos el momento Vivamos el momento Y nada más Vivamos el momento Vivimos el momento Vivamos el momento Y nada más Mi casa es una jungla y no pude adaptarme ¿Será que siempre tuve vacíos existenciales? Y vos me das lo que hace falta Vos me haces tanta falta Ey, no puedo verte así Un cisne con alas rotas Sufrir es el precio de vivir Y pagar a mil vidas por verte sonreír Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Intentar sobrevivir En el mundo que nací Adicto a la estimulación Si lo haces o no lo haces Lo único que conoces La vida no es angustia, la angustia es tu prisión Vivamos el momento, el sol está saliendo Sagrado a ese momento y nada más Acabos en el viento El control es el infierno Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento y nada más Déjame ver qué hay detrás de tus cortinas стрía de entonces Mi shape Mi Ask Mi 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 Sovi Mi Mi Mi